Un amplio grupo de seguidores ingleses, gran parte de ellos bajo los efectos del alcohol, agredieron la pasada madrugada a los transyuntes en una céntrica calle de Rotterdam. La policía holandesa que detuvo a 39 de ellos se incautaron de un número indeterminado de armas en poder de los alborotadores, quienes serán juzgados por procedimiento de urgencia, sancionados económicamente y expulsados del país. Se espera que en las próximas horas lleguen a Holanda unos 5.000 hinchas del equipo inglés. Varios agentes americanos del FBI se han desplazado hasta Rotterdam para seguir de cerca el comportamiento de las dos aficiones, consideradas como las más conflictivas del continente. El FBI quiere recoger informes para saber qué medidas de control y vigilancia se ejercen sobre los hinchas para el futuro en caso de que viajaran al Mundial de Estados Unidos. El partido considerado como de alto riesgo centra también la atención porque una derrota de cualquiera de ambos los condena a la eliminación. Si se produce un empate, habrá que esperar a los resultados del día 17 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.